Pero lo que no es lo que es, no. Lo que no es el que es. No es el cero lo que atrae la evolución. Es el más que. Lo he de repetir. Queda claro, ¿no? Y si no, desde luego quedará. Eso es muy provisional. Porque luego en la construcción que vamos a hacer se entiende perfectamente. Pero sí conviene depurar términos. No podemos decir de alguna forma que el ser se pone en marcha, para decirlo fácil. El ser, el núcleo, yo mismo, por ejemplo, me pongo en marcha en un momento dado, desde lo que soy al no ser. Así no se puede decir y se nos explica muy bien. No es que el no ser, el vacío, me atrae. No es esto. El vacío no puede atraer. Bueno, está mal dicho atraer porque entonces es lo que tiraría de miseria el vacío. Y la evolución es interior a mí. Vamos a ver. Esta cuerda de reloj que se abre y tira. Desde dentro del reloj. ¿Hacia dónde tira? Tira al no ser, tira hacia el no ser, en el sentido de que yo me doy cuenta de que no soy lo que podría ser. Por tanto, yo camino de lo que soy a lo que no soy. Por tanto, no diré nunca. Yo camino de lo que soy a lo que no es. Eso no. Camino de lo que soy a lo que no soy. Pero a algo que es. A algo que es que no sabemos si es en realidad. Porque si no hay evolución no podemos compulsar lo que es y lo que no es. Por esto, a Dios no le conoceríamos si no hubiera creación. Y eso además es dogma de fe para los cristianos. Si Dios no hubiese sacado los cuernos fuera del caracol, no le conoceríamos. Si los cuernos fuera se llama la creación. O sea que no estamos muy desorientados en la cuestión de evolución. Aunque nació, digamos, paganas, está muy bien puesta esta evolución. Bien, terminemos pues. Lo que es, se pone en marcha por definición. No se pone en marcha si es, está en marcha. En el acto de ser, se pone a caminar. No es que el ser está aquí y en un momento dado se dispara como el tren y empieza a caminar. No, no. El ser, en el momento que es, empieza a caminar. Esto quiere decir que no hay ser parado. No hay ser parado. Apenas nace un ser, para decirlo así. Nació hace mucho tiempo, si es que nació. Apenas el ser, se pone aquí, ya evoluciona. Porque la calidad del ser es la evolución. Así pues, el ser, lo primero que constata es que él es, pero que es, mucho menos de lo que podría ser. Por tanto, es, pero tiene hambre de ser más. Lo que todavía no. En otras palabras, que la evolución, y fíjense que bien, la evolución tiene, si ahora fijáramos el ser, repito que el método, como no tenemos palabras precisas, el método puede ser peligroso, pero creo que nos entenderemos. Si yo digo el ser, en un momento dado se dispara, digo mal, porque no se dispara, porque desde siempre corre el ser. Pero digámoslo así, si el ser ahora lo pudiéramos fijar, este núcleo, parado, antes de empezar a evolucionar, que no es posible, pero supongamos como método. Está aquí parado. En un momento dado, empieza a caminar, empieza a evolucionar. ¿Cuál ha sido el móvil de que el ser se ponga en marcha en la evolución? Una constatación del mismo ser, que al mirarse ha dicho, por ahí fuera hay mucho ser que no está aquí dentro. En otras palabras, ha sido un descontento. El inicio de toda evolución es el descontento. La constatación de que uno es, pero no es el que es. Yo no soy yo, de los existencialistas, tiene aquí toda su expresión. El ser, el que sea, el de esta tiza misma, si está parado, si estuvo parado en el inicio de los tiempos, trillones de trillones de años, si estuvo parado, en un momento dado este ser, de una forma consciente o inconsciente, ahora lo veremos enseguida, se mira, fijo como está y quieto, se mira y dice, bueno, pero hay mucho ser ahí fuera que yo no le tengo dentro. Pero, pues vamos por él, ahora empieza la evolución. ¿De dónde nace la evolución? De una constatación. Yo no soy todo el ser. Por esto, cualquier cosa, situación o persona satisfecha de sí misma está condenada a la nulidad. Porque va contra la ley más elemental del ser, que es la evolución. El principio, por tanto, de todo saber, decía Sócrates, es saber que no sabemos. Es perfecto. Fíjense, se intuían cosas y no sabían nada de lo que decimos hoy. Nada, los griegos. Nada. Algo vio Empédocles y algo vio Heráclito, pero no en esta altura que estamos hoy, gracias a tantas cosas, no. Sin embargo, lo intuyeron. El principio de todo saber, esto entonces pone la evolución a nivel cerebral o intelectual, que ya es un nivel, ¿vale? Para todos los campos la evolución. El principio de todo saber es la constatación de qué no sé. Por tanto, noten cómo se puede jugar con el ser. Cuando yo digo no sé, digo que sé, yo sé una cosa que no sé. Para decir no sé, he de saber por lo menos que no sé. ¿Lo ven ustedes del ser? El ser es yo sé. Eso es perfecto. Pero ahora estallará este ser. Yo sé que sabes, que no sé. Ahora empieza la evolución. Yo soy, esto es fijo. ¿Qué eres? ¿Qué no soy? O sea, yo soy tanto que veo enseguida que no soy. Empezará la evolución. Ahora, si que yo diga, yo sé que sé. Bueno, esto todavía se puede decir, pero si dices, yo sé que lo sé todo, ya te has apañado. Es fijo. Pero esto, noten, si la evolución es interna y es calidad de ser, el que dice, yo sé que lo sé todo, niega su ser, no una superficie. La evolución es esencial, es calidad de ser. No se juega con estas cosas. Uno puede negar cosas y negar la cáscara, pero uno puede negar cosas y negar el núcleo. El que es capaz de decir, yo sé que lo sé todo, o yo sé que no lo sé, que no lo enseña nadie, este está diciendo, no que sabe o no sabe, está diciendo que no evoluciona. Y no evolucionar en no tener ser está vacío. Bueno, digamos ya con la palabra, el desafío, el challenge, esto es un desafío en realidad. El ser que tiene calidad, se siente desafiado inmediatamente por la calidad del ser que no tiene. El ser que tiene calidad, se siente atacado, atacado es desafiado, no atacado arañazos, no, atacado, rodeado. El ser que tiene calidad, se siente rodeado y por tanto, electrizado, hechizado, tiene apetencia, el ser que tiene calidad, de la calidad del ser que no tiene. Claro, y uno puede tener tan poca calidad, que no vea que hay otros seres que tienen calidad y despreciarla. Que es lo que se hace en tiempos de crisis, como hoy por ejemplo, hoy el desprecio es universal. Lo despreciamos todo. Bueno, pues, habría que concentrarse un poco. La capacidad de despreciar es proporcional a la cantidad de vacío que uno maneja. La evolución es brutal. La evolución quiere decir la filosofía de la evolución. Por tanto, cuanto más una persona desprecia, o cuanto más una persona no quiere escuchar teorías, como pasa a veces, personas cerradas, no se les insulta, pero sí se les denuncia, ¿no? Cuanto más una persona es capaz de encerrarse, de despreciar al otro, esto se puede hacer solamente en la proporción en que uno está vacío de ser. Porque toda evolución es el ser que crece, que se lanza a más ser. Claro, para lanzarse a más ser, al darse cuenta de que hay ser que él no posee. Y entonces el ser es tan listo, fíjense que en el fondo estamos denunciando profundidades humanas, el ser es tan listo que donde hay ser lo huele. Como el perro, como el sabueso, que huele la perdiza a 40 metros. Eso es. El ser es tan listo, el ser, el ser de las cosas, el ser, cualquier ser, el ser del saber, el ser del sentir, el ser del tocar, lo que quieras, y el ser del pensar. El ser es tan listo que donde hay ser lo huele y va por él. Bueno, entonces, un ser que no huele ser es que no tiene ser, porque el ser huele ser. Si es capaz, por tanto, un camión de ser, de pasar por tu lado sin que lo vuelas, es que no tiene ser tú, no que no lo haya en el camión. Bueno, como ven, esto se traduce en filosofía vital. Es lo que intentó un paisano nuestro, que llegó a mucha altura y al final no se le dice caso, don Juan Zaragüeta. Cuando hablaba de filosofía y vida, pero tampoco lo podemos tocar, quizá algún año le dediquemos a Juan Zaragüeta un curso. En España la cuestión de la vida, el saber, el saber hecho vida, ha tenido mucho éxito. En Javier Subiri es otro caso típico de cómo se puede pasar a la vida la gran teoría que invade Europa, como es el existencialismo o es el evolucionismo. Ya veremos, de todas formas sí tenemos una gloria, unas glorias en el país, que concretamente pasaron, como intentamos hacer hoy, la filosofía teórica, aérea o apriorística, a vida. Tradujeron la filosofía en vida. Bueno, yo quiero decir que hoy no estamos haciendo esto, aunque lo parezca. No estamos traduciendo filosofía en vida. Estamos diciendo que toda filosofía es vida. Y que la vida consiste justamente en entender esta realidad que parece negativa de la vida. Lo primero que constata el ser que es, es lo que no es. Por tanto, un ser que al tocarse toca su ser, poco ser es. Lo primero que constata un ser que lo es de verdad, es que hay mucho ser que él no es. Entonces, si vamos por la calle de la vida, ¿se entiende? Lo primero que constatamos son los convoyes que pasan a nuestro lado cargados. Si no los vemos, no tenemos ojos. Eso es lo que pasa. El ser, por tanto, lo primero que ve es lo que no es. Curioso, ¿verdad? Interesantísimo. Por ahí nos acercamos a Dios otra vez. El hombre puede tener poco ser porque no acaba de ver lo que no es. O si quieres, no acaba de ver que hay mucho ser ahí fuera que él todavía no tiene. Todo esto lo ha dicho magníficamente Telar de Sardén. Y entremos ahí. La definición de una cosa, el ser de una cosa, pasa por la descripción de su itinerario. Si queremos ver una cosa, hemos de ver el camino que lleva recorrido y el camino que intenta recorrer. Está pintado ya en la pizarra. Telar dice, vamos a poner ejemplos y a ver la teoría de la evolución en la dimensión verdadera. Recordemos para esto que tenía un precedente muy, muy interesante, Telar de Sardén, que era Darwin, que limitó la evolución a un trazo que en la vertical pintaremos, pero que ya podemos borrar arriba, pintaremos por aquí arriba. Darwin vio, si esta es la línea de la evolución que vamos a pintar, vio esta evolución. Este trozo de evolución de aquí es lo que vio Darwin y lo enunció magníficamente. Se refería a la biología humana. El hombre es un ser que no nace de cero, no nace aquí y llega hasta aquí. Solo que es un ser que viene de lejos, de lejos, de atrás, de muy atrás. Pero no dio nunca una teoría de una evolución general y total del cosmos, por ejemplo. Se fijó en la del hombre, intuyó que podía venir de por ahí abajo, pero no dijo nada más. También Telar sobrepasó estos límites y los llevó a los dos extremos. Y empieza diciendo, simplifico mucho, si alguien quiere leer una síntesis magnífica de Telar, la publicó Paris Match, hace, pongamos 15 años, no lo sé, en unas páginas que yo corté. Claro, el Paris Match no se puede sintetizar tan fácilmente, pero el Paris Match sí las sintetizó muy bien. El que no quiera leer las obras de Telar o las haya leído o no las quiera volver a leer, ha de ver estos diagramas y estas pinturas típicas de Telar que están aquí y que ahora vamos a pintar. Telar dice, el ser del ser es evolución. Cuando el ser constata que hay ser que él no posee, cuando el ser constata que él todavía no es mucho ser que debería ser, este ser se pone en movimiento, como el ser desde siempre constata esto, que él no es todo ser. Entonces, desde siempre el ser está en movimiento. Si es esencial al ser descubrir lo que no es, apenas el ser empieza a ser, descubre que no es. Y como el ser empieza no sabemos cuándo, ponemos aquí una fecha, simple fecha, alfa, con un nombre. Bueno, pues este ser apenas es, se da cuenta de que no es todavía lo que puede ser. Entonces se pone en movimiento, él mismo, se dispara. Lo que le dispara es la constatación de lo que no es, su propia insatisfacción, el mirarse y decir, no es esto. Y será, como veremos ahora, la constante. Este ser se dispara y no sabemos por qué caminos, la humanidad no ha llegado a descifrarlo, no sabemos por qué caminos empieza la aventura y este ser, sin salir de sí, sin salir de sí, alfa, da de sí, pero sin salir de sí, repitamos, alfa, da de sí. Por ejemplo, lo que llamamos el reino de lo mineral. Mineral. El primer estallido compulsable de este ser en camino, de este ser que es, pero que busca más ser, es la altura de lo mineral. Lo mineral tiene infinidad, es el árbol, infinidad de realidades. El mundo mineral es muy numeroso. Entonces, el ser, la primera vez que sale de sí, buscándose lo que no es, intenta por infinidad de caminos, está la línea, por infinidad de caminos, encontrar lo que no es. Pero aquí, vamos a ver este camino, y dice, fíjense si es esencial el evolucionismo que empieza este camino. Y cuando llega aquí, por ejemplo, dice, no, no es eso. Ve, el descontento eterno del ser que camina, no. Otro intento, dentro de lo mineral, no. No, y sucesivamente, no, no. Para eso se suponen miles de millones de años. La eclosión es larguísima e inmensa. Miles de millones de años que, en la historia de la evolución, son minutos. Claro, hay que poner la dimensión que toca. Y entonces, sucede lo siguiente. Hemos llegado al nivel de lo mineral, mil posibilidades intentadas, de forma arborescente, de forma de abanico. Pero, estas formas que se intentan lateralmente, tienen un sostén central. En realidad, estas formas que se dispersan por los lados, están sosteniendo una línea ciega, evidentemente, que está buscando. O sea, mientras busca, esto tira para allá, para arriba, mientras busca, se despliega. Y va intentando caminos laterales, que eran necesarios, por lo menos para ser buscados, hay sed por aquí. Y, una vez que estos caminos se abren, sigue la búsqueda vértica. Primera constatación de la evolución es el despilfarro y derroche de energías. Donde hay evolución, se pierden infinidad de fuerzas. Piensen en los ríos, las estrellas, el viento, el sol, incluso mismo, la apropiación, las plantas, los animales, infinidades de espermas que se pierden en la naturaleza, para que uno acierte. Es como todo busca, todo es ser. Intentemos reconstruir el torbellino de que habla el Padre Trinidad. Es un vórtice, un torbellino, impresionante de cosas y fuerzas que se mueven, se dispersan, se disparan, van por los lados, buscando locamente, si pudiéramos condensar estas energías, en vez de dos trillones de años, en veinte minutos nos volvemos locos, son fuerzas, y se dispersan, la dispersión, la prodigalidad es la característica. Para buscar un punto, para que un pino fecunde, lo femenino del pino, se necesita polen por expuertas. Por expuertas. La naturaleza está llena de semillas, que no llegarán nunca a puerto. Son estas líneas. El árbol que se abre. Pero estas líneas son las que hacen posible que la línea ciega, este no es consciente, ciega, siga su camino. Viendo que esto no da de sí, sigue su camino. Y en un momento dado, esto se condensa. Se llama momento de condensación. Condensación. Condensación significa, que hay que entender todos los intentos del mundo mineral, en este caso, dispersos, pero por trillones de fuerzas dispersos, que en un momento dado, cuando esta punta cree que no son estos caminos, entonces reúne fuerzas, todas las que han dispersado en millones de años, hasta ahí. Y en este momento, estallan. Las cosas estallan cuando están súper condensadas. Y el estallido, ¿por qué estallan? Por descontento. Todo esto, todo esto que he hecho, no es esto. Todos los intentos de millones de años de fuerzas dispersas, en un momento dado, son recogidas, todas las posibilidades logradas de lo mineral son recogidas, y en un momento que son recogidas, no caben en el esfuerzo de la puntita central. Y viene un estallido. En este momento, cuando lo mineral sea súper condensado, estalla otra posibilidad general, que es el vegetal. Tenemos el mundo de lo vegetal. Estamos simplificando porque esto vale para cada realidad y es diferente para cada realidad. Lo simplificamos en los regos de la naturaleza para entendernos más fácilmente. ¿Mir? Entonces, lo mineral que dijo tantas veces no, no es esto, no es esto, no es esto, al final de millones de siglos se condensa con todas sus fuerzas y estalla diciendo no era esto. Y al estallar intenta por otros caminos lo vegetal. Otra vez una apertura, una dispersión, millones de fuerzas dispersas, laterales, intentos que al final se malogran, se malogran, se pierden ahí sin camino, pero la línea como si fuera consciente sale por el medio y va diciendo no son estos caminos. Lo vegetal le ha de sí durante millones de años toda su posibilidad hasta que otra vez dándose cuenta de que los caminos intentados no son los que quieren condensa otra vez reúne fuerzas a esta altura y otra vez los siglos de experiencia de lo vegetal se condensan dan de sí todo lo que pueden y al condensarse tan tremendamente fuerte la condensación esta estalla otra vez y sale el mundo de lo animal. el mundo de lo animal hará lo mismo descontento del estallido abre caminos a ver que intentamos y aquí salen aquí empezamos ya a estar cerca de Darwin salen toda la clase de los animales los primeros animales es la primera alga azul para adelante virus, etc. hasta la complejidad del animal más complejo intenta pero después de millones de años de animales la fuerza que empuja noten que todo esto es el núcleo es alfa el que empuja alfa da de sí todo esto y mucho más quizá no hemos empezado apenas después de millones de años de experiencia se da cuenta de que estos caminos no son los que quería por tanto apunta otra vez para arriba recoge fuerzas llega otra vez el estallido y sale lo que llamamos el hombre esta es la evolución que Darwin había previsto corta y la hace más larga como ustedes ven bueno y el hombre ahora lo dejaremos el hombre estamos en este momento histórico por tanto vamos a hacer una profecía el animal dio de sí infinidad de cosas y al final se reunió en fuerzas estas fuerzas estallaron y dieron el animal pensante que es un animal diferente evidentemente este animal pensante ha dado de sí dos o tres líneas donde estamos al principio evidentemente este animal pensante hará lo mismo arborescentemente como sus anteriores y telar se pregunta bueno indo recoger a puertas y dirá no es esto esto no ha llegado estamos por aquí evidentemente o más abajo porque las posibilidades las posibilidades logradas de hombres son mínimas todavía bueno esto es la pintura esto tiene poca importancia tiene importancia porque quizá pintándolo se ve lo lo que ahora queremos ver el núcleo sin que noten que aquí no hay fuerzas exteriores el núcleo por una constatación interna que dice yo soy pero no soy el descontento dice pues vamos a hacer y empieza a tentar caminos cuando después de estos intentos repito despilfarros de siglos y de fuerzas miles de millones de años en el mundo mineral como si dijera no es lo que quiero recoge puertas estalla es el vegetal millones de años de experiencia recoge puertas estalla es el animal millones de años de experiencia recoge puertas estalla es el hombre le vamos a poner nombres como ustedes ven no es evolución pero hay unas etapas compulsables de evolución que son las que llamamos el mundo mineral el mundo vegetal el mundo animal esta en realidad es la esfera elemental esta es la biosfera que llama hay que poner esfera porque va muy bien biosfera o sea esfera del bios de la vida que es con el vegetal esta es la zoosfera o la esfera o la esfera del animal o las esferas y esta es la noosfera la esfera del pensante por lo tanto como ven esto tiene etapas muy fáciles de ver pero es que además fijémonos en una cosa curiosísima es lo que descubrió y lo que hace pensar en la evolución esta es la biosfera esta es la zoosfera esta es la noosfera antes de todo compulsamos que aquí hay un traduzcamos esto ahora a términos filosóficos pongamos otra vez la vertical que está pintada yo la traduzco la proyecto hacia aquí nos damos cuenta de una cosa vamos de más materia a menos materia esto de entrada es que además además resulta que vamos de apenas una compulsable vida digamos de cero vida que no es verdad pero digamos de cero vida a un elemento de vida biosfera una vida superada zoosfera un zoo superado noosfera nos nos es el pensamiento la estrella del pensamiento ahí está el hombre ahí está la estrella ¿qué nos dice esto? entonces no solamente es un es de de más material de burdamente material a menos material esto no significaría gran cosa nosotros vemos esto la materia está en proporción y piensa con el ser de menos ser a más ser no va mal pero es que además no solamente de menos de más material a menos material cuando el mineral condensado ya aquí en ese núcleo dice no no a todo mundo mineral el mineral condensado es que aquí llega el mineral y dice no esa experiencia de trillones de años no y estalla en vegetal y el vegetal después de millones de años de experiencia vegetal estalla y dice no y así el animal ¿a qué dicen no? ¿de qué están descontentos? están descontentos de la materia por un lado pero es que además dicen no traduzcamoslo dicen no es esto ¿y entonces qué es? claro no lo podemos saber aquí cuando este dice no es esto no podemos saber qué será esto porque estamos aquí como si ahora dijera el hombre dijera no es esto ¿y entonces qué? no sabemos pero la historia pasada sí ven ustedes como el el recorrido el itinerario es el ser la historia esta línea vertical que es historia nos dice por dónde vamos cuando estos dicen no no es esto entonces ¿qué querías? supón que esto es consciente usted dice tú asistes a este momento pre humano infinidad de veces y cuando oyes que usted dice no es esto pues ¿qué querías? subes un poco más no es esto pues ¿qué querías? no es esto pues ¿qué querías? la respuesta está allá esto va de vida a animal a pensamiento en otras palabras el proceso es de concienciación el punto de partida del ser de alfa es un desafío un descontento inconsciente ¿y cuál es la puntita de luz que busca esta evolución de tantos millones de años? la conciencia en otras palabras hasta aquí la evolución hasta esta línea la evolución es subterránea o inconsciente es igual es subconsciente es por debajo del nivel consciente por primera vez después de millones de años alfa buscando ha llegado a un punto revolucionario aquí empieza a saber lo que busca emerge como el tallito de la planta de debajo de la tierra donde no hay luz buscando luz de debajo de la tierra subterránea es toda la evolución fijarse inconsciente la piedra no sabe que evoluciona pero el instinto el ser que tiene si sabe no es consciente pero es descontento sabe decir no es esto y recoger fuerzas intentar otra vez no es esto y recoger fuerzas todo esto es inconsciente pero ¿a dónde apunta este inconsciente? pues apunta a salir a la luz nivel de la tierra y por primera vez la evolución aquí es consciente es un hombre por tanto lo que pretendía todo este inmenso esfuerzo y despilfarro de fuerzas impresionante era llegar a decirse a sí mismo que es lo que quiere ya sé que a largo después seremos cortos pero si interrumpimos me parece que me perderé cuando llega aquí la puntita esta el ser que busca más ser el ser descontento de sí ha corrido este inmenso camino y al final ha aparecido a la luz de la tierra y ahora es consciente ahora por primera vez a este nivel alfa sabe que es lo que quiere y además alfa consciente del camino pasado fíjense de la importancia si ustedes borran todo esto no entenderán nada es lo que pasa con muchos humanos todavía recién llegados a la vida te coges a ti a tu nivel así yo pienso sí pero no retrocede y pregúntate de dónde vienes y sabrás a dónde vas todo esto es un esfuerzo de concienciación por tanto lo humano el nivel este que hasta ahora es consciente allá a la luz del sol es un proceso de concienciación lo inconsciente a fuerza de millones de años de apretar por debajo de la tierra e intentar locamente y despilfarradoramente subir para arriba al final ha agujereado la tierra y ha salido y es la consciencia y ahora se pregunta del arte lo haremos después del recreo y ya está ya está la primera pregunta es vamos a ver este primer fíjense lo que está sucediendo y qué aventura estamos viendo son miles de millones de años lo que estamos historiando y decimos elegantemente que nosotros somos la puntita de la evolución todo esto por aquí hace millones de años se pregunta ¿qué buscas? si lo hubiese salido hubiese dicho al hombre a ti a ti y Taylor dice bueno entonces es un proceso de concienciación se puede decir que el hombre es consciente si no se puede decir estamos en el principio de la aventura de lo no osférico de hecho